Señoras y señores, tengan todos ustedes buenas noches. Se le hizo la ceremonia de inauguración de la exposición 20. Esta casa se hace con arte, con prácte. Contamos con la presencia de la señora Blanca Rey Camino, regidora y presidenta de la Comisión de Regidores de Educación, Cultura y Deporte de la Municipalidad de Quiravolores, en representación del doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Vila Flores. Nos honra con su presencia también la señora Patricia de Río Jiménez de Gavine, regidora de la Municipalidad de Quiravolores, señora Carmen Chauca Valdés, regidora de la Municipalidad de Quiravolores. Saludamos al señor Ernesto de la Cala, director del Instituto de Defensa Legal. Saludamos la presencia del doctor Sergio Mesa Salazar, gerente municipal, así como a la señora Gerencia Ferreiro Zábala de Calderón, gerente de Cultura de la Municipalidad de Quiravolores. Solo una pequeña palabra breve para saludarlos en nombre del distrito de Quiravolores, y darles la bienvenida a esta exposición. Quiravolores abre una vez más esta sala para el arte, este lugar que resulta siendo emblemático, y esta sala para un informe para la noche de edad. Los invito a disfrutar de la muestra, estaremos en 18 de junio con esto. Muchas gracias y buenas noches. Muy buenas noches a todos. Quiero agradecer a todos su presencia, señoras regidoras, comunidades, amigos, todos. Como ustedes saben, esta muestra, esta exposición bérida, está dirigida, su objetivo es ir construyendo la Casa de IBL, una casa por la democracia y los derechos humanos. Hemos puesto el nombre de Casa de IBL. Nuevamente, muchas gracias a todos, a los artistas, a ustedes que están acá, y quiero decir que para nosotros es muy alentador, es un gran desafío, vamos a tratar de no defraudarlos, y ahora los invitamos a disfrutar de la muestra y a cumplir. Muchas gracias. Aplausos 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 Bueno, me parecen bastante interesantes, bastante buenas, y también me parece muy buena la idea de que la municipalidad esté apoyando este tipo de exposiciones. Y nada, invito al público a venir acá a ver las obras, que están bastante buenas. Aplausos Estoy admirada de la calidad de las fotografías que he visto hasta ahora, son increíblemente bien logradas, y bueno, espero un día ver el fruto de todas estas subastas, y ir a conocer la nueva casa, el nuevo local, que se ocupará de todo lo que tiene que ver con derechos humanos, me han dicho. Estamos en una muestra de más de 90 artistas que han donado sus obras para construir una casa por la democracia y los derechos humanos, CASADEM, que es un proyecto del Instituto de Defensa Leal. La idea es tener un espacio para todos los que quieran, para poder dialogar, conversar, hacer una presentación de un libro, una película, las tertulias de antes, en un plano de pluralidad, con mucha amabilidad, informal, ¿no? Esa es la idea. Esta muestra está hasta el 18 de junio, recién se acaba de inaugurar, los invitamos, le agradecemos mucho al alcalde Mirafrodes, que nos ha permitido, a Jorge Muñoz Wells, y a una serie de personas, a los artistas, a los medios de comunicación que nos han apoyado, a todo el instituto que ha trabajado mucho en esta muestra, por favor vengan a ver, porque son más de 90, hemos puesto 60, pero hay una pantalla que pueden ver el resto. Gracias.